¿Qué es el mejor gol de Maradona? Así que un reconocimiento a la leyenda del fútbol mexicano durante el entretiempo de este partido, el próximo domingo, muy merecido por su trayectoria. Gracias. Mayor anotador en la historia de Pumas para un jugador mexicano con 101 golpes. A pesar de no ser delantero y por eso su gran trayectoria en el fútbol mexicano, por eso Niza hoy quiere darle un gran homenaje a la señora Nate Jackson. Y bueno, mi paso también por los Pumas y por los equipos que estuve. Creo que la gente lo recuerda bien. Agradezco la tecnología porque sin el internet y sin el YouTube yo no me verían tanto. Pero es muy bonito. Repito que te recuerden por lo que hiciste durante todo el tiempo. Y lo que les recomiendo a los jóvenes es que si están en un trabajo tan bonito como es jugar fútbol, que lo cuiden, que trabajen y que traten de trascender. Porque eso es lo importante. Yo creo que es bonito ya cuando te retiras y trabajaste todos los días al 100% y trataste de hacer tu trabajo bien. Que te reconozcan por una trayectoria, por unos goles, por lo que hiciste en un equipo. Entonces le agradezco a toda la gente. Por supuesto, siempre he dicho a mis equipos. Porque sin ellos, sin mis compañeros no hubiera pasado nada. Mis entrenadores también, por supuesto. The question was, how do you feel about being an idol to a lot of fans, especially the younger generations? And he said, it's nice to be recognized, of course. You know, my goal in 1986 is always talked about. And I'm thankful for the internet and YouTube because without that, you know, they probably wouldn't see it as much. Some of the younger kids. ¿Y cada vez que ves ese gol que piensas? No, es un bonito gol de los de 29 años. Así es, señoras y señores. Un aplauso, por favor. ¡A la buena gente! ¡A la buena gente! ¡A la buena gente! ¡A la buena gente! ¿Qué tal? Aquí en el estafo. Muchas gracias a Diana Mota por su presentación. ¡Sí, qué bien! Y a su siguiente puente presenta la... ¡A la buena gente! ¡A la buena gente! ¡A la buena gente!